La palabra el senador José Erandi Bermúdez Méndez, para hablar a favor. Buenas tardes, compañeras, compañeros senadores. Con el permiso de la presidencia, presidente, muchas gracias. Esta tarde vengo a este pleno a hablar a favor del dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y Estudios Legislativos I, la cual se refiere a una iniciativa que tiene objetivo proveer recursos suficientes para la población en los derechos de las niñas, de los niños y de los adolescentes de este país. Cuando nosotros como legisladores protestamos guardar y hacer guardar la constitución política de este país y las leyes, asumimos el altísimo compromiso que con todas las familias mexicanas es por quien debemos de trabajar. En este sentido, los integrantes de esta alta Cámara reconocemos que el tema de la infancia es una gran oportunidad que tenemos todos para poder mejorar el capital humano y la generación presente que hoy tenemos en nuestro país. En el párrafo noveno de nuestra ley es muy claro y dice que todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de las necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento. Por eso es que nosotros estamos trabajando para que independientemente de la administración pública estatal, municipal y federal que se encuentre a cargo en el momento que estén llevando a su comitido, siempre estén velando por la suficiencia de recursos que se requieren para poder cumplir con este artículo que nos mandata la Constitución. El Ejecutivo tiene que poner en práctica las mejores políticas públicas que tenemos. Acabamos de pasar hace algunos meses el tema de extinguir el tema del programa de estancias infantiles. Y con esto quiero ser muy claro, es la facultad del Ejecutivo federal el poder establecer los nuevos programas que él a su consideración crea que son convenientes para llevar a cabo la política pública que nos ayuda a poder erradicar la pobreza, la desigualdad, la marginación. Y pongo este ejemplo porque es claro que si en la Constitución nos piden que tenemos que tener muy claro la prevalencia de los derechos del que menos puede, que en este caso son los niños, nosotros lo que venimos a proponer es que independientemente del gobierno e independientemente de los programas sociales que el gobierno en turno quiera implementar, no se deje de lado el reducir el presupuesto para este rubro. ¿Qué quiere decir? Que sea progresivamente y suficiente este presupuesto para que año con año en la Cámara de Diputados pueda haber el presupuesto suficiente para los programas que el Ejecutivo federal requiera, que en este contexto el Ejecutivo estatal y municipal también puedan velar a ello y que no haya la posibilidad de que puedan reducir el presupuesto creyendo o queriendo eliminar programas. Que pueden eliminar programas, que pueden erradicar algunos, podemos estar de acuerdo o no, pero lo que nosotros sí queremos es que el presupuesto que se destina para ellos, para este rubro, para este segmento de la población nunca sea menor, siempre sea suficiente y siempre sea progresivo. Es por eso que el día de hoy venimos a hablar a favor de esta iniciativa de reforma para que el Ejecutivo federal mande a la Cámara de Diputados y que la Cámara de Diputados haga el compromiso de que los presupuestos siempre sean progresivos y suficientes. Es cuanto, senador presidente. Muchas gracias. Gracias.